¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro siempre entrañable taller de bebidas. Un día más, una nueva bebida, ya veis que lo tengo aquí todo dispuesto, de toda la metralla. Lo que vamos a presentar hoy, el vaso, todo dispuesto. Antes de empezar, deciros lo que muchas veces os comento. Ya sabéis cómo funciona esto de YouTube, si os gusta el canal os podéis suscribir a él y like a los vídeos si os gustan, comentarios, lo que queráis. Aquí estamos abiertos absolutamente a todas vuestras opiniones. Y bueno, ahora vamos a entrar en materia, con la bebida que os tenemos que presentar hoy. White Lady, la dama blanca, ¿verdad? Suena como muy misterioso y tal, pero en realidad no tiene nada de misterioso. Es que simplemente esto se llama, ahí lo veis, White Lady. Bien, la leyenda, la leyenda debajo ya nos lo aclara todo. A Crystal Wheat Beer, una cerveza de trigo cristalina. Bien, pues esto es lo que lógicamente vamos a encontrar aquí dentro. Bien, unos pequeños detalles sobre quién fabrica esto. Es Cairngorm, Bruggery Company. Es, bueno, una brewery que está localizada en las Highlands de Escocia, concretamente en Avimor. Avimor es una localidad que queda no muy lejos de Inverness, de camino a Inverness, con la autovía esta nueva que hicieron por Dundee. Y bueno, yo supongo que los que no nos estéis viendo desde Escocia sonará esto a chino, ¿no? Pero bueno, en las Highlands de Escocia, ¿no? En la Escocia profunda, o no tan profunda, porque ahora tienen una autovía fantástico. Y bueno, pues ahí en Avimor se sitúa Cairngorm Bruggery Company, esta brewery que, entre otras cosas, pues mira, en lugar de hacer los típicos stouts, que es lo típico de esa zona de Escocia, ¿verdad? De las Highlands y tal, pues se han dedicado a hacer, aquí detrás lo dice, una cerveza de trigo al estilo bávaro. Ah, pues a un tarago que le ha dado por hacerlo. Y a mí me parece fantástico. Oye, aquí, bueno, la leyenda te dice unas cosas interesantes, como que tiene ahí un poquito de sabor a naranja, y algunos sabores de frutas, con unas cuantas especias, bueno. Bueno, aquí lo que interesa, ya sabéis lo que es, abrirla, probarla, y ver si realmente esto merece la pena. Que yo intuyo que sí, yo soy un gran fan de las Sweet Beers, de las cervezas de trigo, así que ahí vamos. A ver si... Bueno, ya de entrada vemos que el color es oscuro, ¿eh? O sea, que eso de, ¿qué decía? White Lady, que es el nombre, de blanco tiene poco, y lo de crystal, de cristalina, también tiene poco, fijaos. Espesa, un color oscuro, y tú y yo que esto va a estar de pelotas. O sea, sinceramente, no tiene por qué defraudarnos. Es interesante, ¿eh? Tiene aquí la bandera escocesa con dos cojones, y te lo dice como en seis idiomas, en siete idiomas diferentes. Producto de Escocia. Bueno, dice, pues, en francés, en varios idiomas nórdicos, como en noruego, en neerlandés también, en italiano. En español no lo dice, por cierto. Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal está. Joder, esto está de pelota.